Segundo incendio en menos de 24 horas consume decenas de pequeños tramos en el mercado oriental. Este tuvo lugar en el sector conocido como el Calerón de las Carnes, cerca del Distrito 1 de la Policía Nacional. Ronald Rodríguez con todos los detalles. En menos de 24 horas se ha registrado otro voraje incendio aquí en el mercado oriental, esta vez en el sector de la carne. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de Bomberos luchan contra las llamas que consumen a ceniza varios tramos de este centro de compras. El nuevo incendio registrado a eso de las 10 de la noche de este miércoles en el mercado oriental era difícil de controlar. Las llamas se propagaron rápidamente a varios tramos ubicados en el Calerón de las Carnes, Mariscos y Ropas. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de las Carnes, Mariscos y Ropas. En cuestión de minutos los bomberos se quedaron sin agua, pero de inmediato la Alcaldía de Managua y Enacal enviaron cisternas para que el abastecimiento fuera suficiente. Al momento del incendio se presentaron centenares de policías y dantos para mantener el orden y evitar que los curiosos saquearan los negocios afectados. Los dueños de tramos se mostraban preocupados y otros llorando cuando observaban sus negocios convertidos en cenizas. Es de abarrote. Más o menos no saben a cuánto ascienden las perras. No, no, no sé, no sé. ¿Un tramo se le quemaron? Uno, uno. ¿Un tramo? Sí. ¿No es la primera vez que se le quemaron? No, es la segunda vez porque ellos tenían cinco tramos en la segunda. El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, se hizo presente de inmediato para iniciar la evaluación de los daños en conjunto con los bomberos y la policía y asimismo investigar cuáles fueron las causas que originaron este siniestro. Ha sido un arduo trabajo coordinado de la Dirección Unificada de Bomberos. El gobierno que conduce el comandante presidente Rubén Rosario ha activado todo el sistema para este tipo de situaciones. Hoy por la mañana tuvimos una situación similar donde activamos un poco más de mil personas de las diferentes instituciones y ahora por la noche un poco más de 600. Realmente ha sido un día complejo. Pero bueno, lo más importante es que la parte que estamos atendiendo en este momento es la emergencia. Y pues la emergencia está prácticamente terminando. El área afectada son más o menos unos 3.000 metros cuadrados. Todavía no podemos decir cuántos tramos, pero el número de tramos es importante. Más o menos la afectación se dio muy cercana a donde tuvimos la afectación el año anterior. El otro incendio importante, donde estamos precisamente reconstruyendo el galerón, es en esta zona, es la zona que nos permitió accesar. Gracias a que estaba esta parte de la construcción, tenemos la vía principal liberada. Eso nos permitió llegar rápido con los camiones, pero bueno, tenemos un tramo ahí de unos 100, 150 metros que fue complicado llegar. Pero felizmente y gracias al trabajo de los bomberos fue posible, verdad, sofocarlo. Tenemos un grupo de 100 muchachos que fueron los que trabajamos con balde hacia el interno del incendio del lado norte de este galerón. Inmediatamente nosotros estuvimos dando respuesta con esos 100 muchachos que estuvieron trabajando. Hay alrededor de 22 camiones de emergencia y hay unas 15 cisternas de la alcaldía que nos están apoyando. Este es un trabajo de familia, es un trabajo coordinado, es un trabajo articulado, porque así es el trabajo que siempre lo tenemos que hacer, en coordinación con la familia nicaragüense, con los comerciantes, con los trabajadores. Y ustedes pueden ver que en una hora lo controlamos el incendio. ¿Y todas las causas se van a investigar? Sí, vamos a trabajar ahorita con los compañeros de AVEX y la Policía Nacional y los peritos de la Dirección General de Bomberos y los bomberos unificados. Afortunadamente en el incendio no hubo víctimas que lamentar, más que las pérdidas millonarias. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes den a conocer las causas que originaron este incendio. Con la colaboración de Yeltsin Espinosa e imágenes de Larry Orozco y Héctor Bonilla, en Acción 10, Ronald Rodríguez. ¡Solid!